María Luisa en el mercado chileno. Sí, efectivamente. O sea, lo primero, lo que dicen, que nos venimos enfrentando a un envejecimiento poblacional que es súper relevante porque estamos en la región, Latinoamérica, que está envejeciendo más rápido y dentro de la región somos el país que tenemos mayor tasa de envejecimiento poblacional. Ya en el 2050 se espera que el 30% seamos personas mayores. Sin embargo, uno ve estas cifras de que somos más personas mayores, ¿cierto? De que las personas mayores viven más, pero eso no se condice cuando vemos en el fondo cómo son los prejuicios, los estereotipos que hoy día tenemos todavía desde las personas mayores. Y esos estereotipos y esos prejuicios, que es el concepto de edadismo, que yo les decía, que esta discriminación por edad se empieza a reflejar también fuertemente en el mercado laboral. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Qué cosas específicamente? Mira, justo salió hace poco un estudio que hace Laborum que mostraba cuáles son las principales razones de discriminación en las empresas. Este fue en toda la región, en Latinoamérica, y Chile fue el país que marcó mayores niveles de discriminación. Y cuando se le preguntaba a las personas de por qué las discriminaban, decían principalmente por la edad, ya que uno hubiese esperado que en el fondo la mayor discriminación es por género o por discapacidad, y acá pasaba que más del 50% de las personas que se sentían discriminadas era por la edad. ¿Y en qué se refleja eso? En que hoy día las personas mayores, y esa también es la realidad, tienen menores proyecciones laborales, ya cumplen una edad, y acá también depende de las carreras, pero pasa, es más o menos transversal, cumplen una edad y las personas, la empresa, un poco como que no saben dónde poner a esta persona. Ya alguien hablaba el otro día, de hecho los ingenieros comerciales que pasaban a ser como los futbolistas, que eran 15 años, trabajo, y a los 40, ¿cierto? Ya, ¿qué empiezo a ser? 45, y en el fondo se empiezan a retirar a los 55 años, y ahí cuesta mucho encontrar, cuesta mucho encontrar trabajo. No sé, claro, el mundo de los ingenieros comerciales, de las empresas, pero en muchos otros aspectos ocurre que a cierta edad se supone que tú tienes que pasar a ocupar otras funciones como de jefaturas, ¿no? Y puede que las personas no tengan ese interés, esas capacidades, esa ambición, y se produce un problema, un desajuste ahí, ¿no? Porque si no pasé a ocupar un nivel de, digamos, de ascenso en el escalafón de la empresa que sea, ¿no? De la organización que sea, bueno, también pasa lo que tú dices, ¿no? ¿Qué hacemos con este señor? Sí, totalmente, y además que, y también hay a veces desajuste de las habilidades, y lo que uno tiene que ver ahí es cómo hoy día también podemos reconvertir ciertas habilidades, ¿cierto? Para asegurar la permanencia de aquellas personas que quieran seguir trabajando. Y también están los prejuicios, ya cuando uno ve en el fondo cuáles son los prejuicios laborales, mucha gente tiende a asociar que las personas mayores son menos flexibles, tienen menos productividad, y eso claramente empieza al menos con un sesgo inconsciente a interferir a la hora de contratar a personas mayores o tratar de retener talento señor. Y eso es súper relevante porque nosotros si vemos como lo que nos va pasando es lo que nos ha pasado en Europa, ya que las personas que en un minuto Europa dijo, oye, la migración no nos está dando para llenar los puestos de trabajo, y tuvieron que empezar a forzar, ¿cierto?, esta contratación a personas mayores y que es el desafío que se nos va a venir acá. Calento señor, Rafa, no temo ese mensaje. Ya, pero, yo esto, a ver, voy a decir algo que he dicho un millón y medio de veces acá, yo soy hijo madre uruguaya, un país súper envejecido. ¿Por qué? Bueno, porque un país con un nivel de estatismo desaforado, que a partir de los años 50 empezó a darse cuenta de que su población se le envejecía, creó muchas tasas impositivas para todo lo que se le ocurriera. Eso hace que mucha gente joven, que de poca expectativa, se va a Argentina, Brasil o Nueva York, o donde sea. Lo cual tiene un lado súper bueno, digamos, que es que el Estado diseña políticas para que los adultos mayores estén siempre protegidos. Y tiene otra cosa que es que esa política no siempre es buena porque los costos son gigantescos, los impuestos son gigantescos y los jóvenes siguen yéndose porque no hay que vivir en un país diseñado básicamente para adultos mayores. El punto acá es que debería haber un lugar de equilibrio entre ambas cosas y en Chile y muchos otros países estamos súper volcados hacia el joven. ¿Por qué? Porque tiene menos costo. El joven trabaja mucho más. No es que sea más eficiente ni más productivo, pero da la impresión de serlo, digamos, o está más horas ahí. Un viejo te resuelve el problema en la mitad de tiempo, pero eso lo percibes solamente cuando el problema es tan grande que ya tienes el acabose, que o la escoba, por decirlo en términos elegantes, y decís, ¿por qué echamos al viejo que sabía cómo resolver esto en cinco minutos? ¿Existe conciencia de esto en las empresas? Porque al final del día existe la impresión, sobre todo entre quienes trabajan en esto o quienes se ven afectados por esta forma de verlo, que solo se acuerdan de esto cuando quedan los grandes descalabros, pero que el resto del tiempo es más fácil optar por dos, tres novatos, un estudiante en práctica, que por un viejo profesional que se la sabe por libre. Yo creo que están comenzando a tomar más conciencia de esto, ya cuando a nosotros nos pasa como trabajamos con... Porque esto tiene desafío a todos los niveles, público, privado, nosotros trabajamos desde el sector privado, y cuando le presentan los números a las empresas, empiezan a ver que esto es un problema que se viene y que si no lo abordamos como el cambio... No va a pasar lo mismo que el cambio climático. En fondo tú lo abordas cuando todavía no es un problema que explotó o lo abordas cuando ya explotó y no tiene solución. Y ahí empiezan a ser conscientes en el fondo, tanto a nivel de trabajadores, de cómo yo hoy día debería tratar de retener a aquellos que quieren seguir trabajando, asegurarme que el ambiente laboral sea propicio para ello. Además que hoy día hay ley que también te van a empezar a castigar la ley Canin por discriminación y por lo tanto el edadismo es un tipo de discriminación. Y también se piensan a dar cuenta que... ¿Es fácil de probar el edadismo? No, yo creo que la discriminación en general no es tan fácil de probar. Pero igual que todas, en el fondo van a empezar a existir formas de que se van a ir probándolas. La discriminación por edad. Pero también las empresas han empezado a tomar conciencia de que hoy día también como los consumidores cada vez son más consumidores mayores y que si yo no los considero como en el fondo sus necesidades, también estoy perdiendo un mercado. O sea, hoy día las personas mayores, como que se habla como personas mayores. Y cuando tú veas a las personas mayores son súper heterogéneas. Son heterogéneas según la edad, son en el socioeconómico según sus necesidades. Y también las empresas tienen que empezar a ver cómo yo adapto mis canales de atención para no excluirlas, ¿cierto? Adapto mis productos para considerar sus necesidades. Adapto el trato. Ya muchas veces vemos que, no sé si a usted le ha tocado hacer el trámite, algún trámite relevante con una persona mayor. Y muchas veces en el doctor te sientas con la persona mayor, deja de mirar a la persona mayor y mira a la persona joven que la acompañó. O usamos conceptos como el abuelito, entiende como infantilizaciones. Y eso también tiene que ver con cómo hoy día las personas mayores sienten que en el fondo como este país, ¿cierto? Las está considerando. Entonces eso también es súper... Tengo una pregunta que va... Yo entiendo que ustedes trabajan con la empresa privada. Y me parece notable. Porque ahí están las inversiones. Pero tengo una gran preocupación por el mundo de lo público. Te comento, durante la era de la pandemia, yo lamento tener que siempre aterrizar esto en ejemplos de reporteo, pero me parece que en alguna medida son súper representativos. Tenía que ir a sacar mi carnet. Lo había perdido. Había hecho esto en la aplicación para renovarlo. Tengo una fila aquí al lado de la moneda. Y una mujer joven diciendo tiene que hacer esto. Otra mujer joven diciendo esta es la aplicación. Un señor delante mío diciendo ¿A quién le puedo preguntar? No, llame a Chile Atiende. ¿Sabe qué? Yo quiero preguntar. Quiero que alguien me diga. Dice, pero entra a la página web y pida su renovación. Dice, señora, yo no me manejo con internet. No, pero es que es súper fácil. Aquí está y le dice soy un alfabeto. Y tú te encontras de repente con la horrorosa crueldad de que este señor, mayor, 62 años, mano gruesa, probablemente un tipo que trabaja en los escalafones menos considerados de nuestra sociedad. Fuerza, despliegue físico, no sé, albañil. Y tú decís, tiene 60 años y el Estado no tiene nada dispuesto para ayudarlo a él. cuando al final del día, si tiene 60, 70 años, algún respeto se merece y no que le digan entra a la página web o es tonto usted. Porque al final del día eso es lo que él escucha. Le dicen, entra a la página web y le dicen, no puedo, no puedo, no puedo. Y la cuarta vez tiene que confesar con además la vergüenza, la ofensa. Él lo siente como una humillación tener que decirle, pues si yo quiero hablar con alguien porque no puedo leer, porque soy analfabeto. Y lo peor es que esa persona probablemente, analfabeta y todo, estuvo incluida en la sociedad, o sea, pudo hacer trámites y en un minuto, en el fondo, deja como los modelos digitales la empiezan a excluir y eso yo creo que es súper peligroso también en que no tiene que ver con no avanzar en la digitalización, pero cómo empezamos a considerar que este segmento de la población necesita un apoyo especial para alcanzar o si no, lo vamos a empezar a discriminar de todos los ámbitos. Lo vamos a discriminar cuando vaya al banco, sea público, sea privado, lo vamos a discriminar. Pero el reverte es un artículo de eso, dice, delante mío una señora que no entiende cómo funciona internet, pero no hay cajeros porque son muy caros. Los cajeros son más caros que una app en el celular. María Luisa, hay algo que no me cuadra aquí, porque tú dices, en el mercado laboral chileno, en las empresas chilenas, por lo tanto, hay discriminación a las personas mayores para darles trabajo. Cuando se discute la reforma previsional, precisamente desde el mundo empresarial es de donde se impulsa con mayor fuerza la idea de que las personas trabajen hasta mayores, que aumenten la edad de jubilación. Entonces, ¿cómo conversan esas dos ideas? O sea, hay una contradicción ahí en el mundo. O sea, no entiendo. No me cuadra. Los dos, yo creo que hay dos en el fondo. Queremos aumentar, digamos, la edad de jubilación, pero no hay trabajo para esas personas. Sí, efectivamente, y por eso esto toma más relevancia. O sea, en el fondo, si empezamos a ver que si aumenta, si aumentara la edad de jubilación y no cambiamos, ¿cierto? Cómo en el fondo hoy día también reconvertimos a las personas que tengan que reconvertirse laboralmente, entregamos oportunidades, vamos a tener más gente o empleo informal en los últimos años de jubilación. Entonces, eso es súper relevante también con mayor razón de ver cómo en el fondo aseguramos que estas personas tengan empleos y tengan empleos dignos. Pero también, en el fondo, hay que ver qué tipo de trabajo uno podría también ofrecerle. Hay una ley que está en el Congreso que se llama la Ley Integral de Personas Mayores que tiene ahí entre muchas otras cosas pero tiene una parte que habla de un contrato especial y hay que esto no tiene nada que ver con la ley de pensiones pero sí habla que en el fondo cómo pueden generarse contratos especiales, por ejemplo, con mayor flexibilidad para las personas mayores porque uno ve también que hay personas que deciden trabajar pero que quizás no deciden trabajar con las condiciones clásicas ya con los horarios o con la flexibilidad de entrada o salida porque tienen problemas para desplazarse, prefieren desplazarse en horas que hay menos tráfico, etc. Entonces, esta ley también busca ver cómo le entregamos flexibilidad porque sí hay un estudio de hecho que muestra que, por ejemplo, aumentar los años de trabajo podría traer beneficios para las personas mayores pero también bajo ciertas condiciones y entonces ahí en el fondo también es cómo vamos asegurando que sean las condiciones adecuadas en el trabajo las que les entregamos y que sean trabajos también ciertos siempre de calidad y que les permitan también todo esto otro que hablamos de los prejuicios y de la discriminación que les permitan sentir que están aportando, que pueden proyectarse laboralmente, no que en el fondo están como contando los días ciertos para tener que se acabe su contrato. Claro, no cabe duda que debe haber personas que desean mantenerse ocupadas trabajando y se sienten activas y útiles y hay otros que lo hacen porque no les queda otra porque su pensión es muy baja y tienen que obtener un recurso para poder sobrevivir pese a que preferirían estar jubilados y ojalá en buenas condiciones que no le ocurre a la mayoría en este país. Entonces, ahí hay un tema complejo que tiene que ver con la gran discusión que tenemos sobre pensiones pero está la otra faceta y ahí es interesante saber cuál es el grado de personas mayores que están en la informalidad porque asumiendo esta realidad de pensiones muy baja uno podría pensar digamos justificadamente que la mayoría busca una forma de complementarla de hecho hay un estudio que es de la católica que es del 2022 ese sí que muestra que claro cuando uno le pregunta a las personas que están trabajando de forma dependiente o independiente en este no muestra el dato de informalidad la mayoría te dice que lo hace por necesidad ya que el 63% de los dependientes y el 58% lo hacen por necesidad pero también después cuando le preguntan bueno y si no tuviese la necesidad seguirías trabajando hay un 70% que te dice que sí y esto no quiere decir yo estoy totalmente de acuerdo contigo o sea las pensiones tienen que asegurar que solo trabaje quien quiera trabajar no que en el fondo tengamos que seguir cierto trabajando pero en el fondo también hay que entender que muchas veces hay factores razones que coexisten no y además el envejecimiento de la población implica que tú puedes estar en mejores condiciones por una serie de factores sociales que eso es un poco lo que les decía que la población no solo está viviendo más sino que está viviendo mejor viven más y mejor o sea hay un dato que a mí me llama siempre la atención porque el 63% dice que las personas cree que las personas de 60 o más no pueden autovalerse por sí mismos pero cuando uno ve los datos de dependencia de la CACEN solo el 87% es totalmente autónomo o sea no tiene dependencia funcional en ninguno de sus niveles entonces efectivamente hay una población que es heterogénea y como es heterogénea hay algunos que no van a querer trabajar otros que sí van a querer trabajar pero esa heterogéneidad es lo que tenemos que entender en el fondo y crear las oportunidades Puedo hacer una pregunta desde el mundo a ver del ingeniero comercial ochentero que se decía en aquellos días lo suficientemente viejo como para recordarlo digamos que un buen gerente tenía que tener más de 50 años un par de quiebras y una pasada por capuchero ¿Por qué? ¿Por qué era un hombre por capuchero? No, ¿por cuál era la...? Sí, sí, sí Capuchero era donde estaban los que debían por plata porque se entendía en los 80 que una persona que iba a asumir un cargo de responsabilidad tenía que haberse equivocado tenía que haber pagado por ello y tenía que haberse equivocado de nuevo digamos luego para que entendiera el valor de la prudencia con el surgimiento de las .com la prudencia pasó a ser nos olvidamos de Aristóteles lo bien que le caía la prudencia y empezamos a hablar del arrojo pero eso ha provocado caídas gigantescas en todas partes del mundo hoy existe dentro del mundo privado y de la empresa privada y lo pregunto porque porque se adapta con mayor facilidad para uno y para otro para bien y para mal una conciencia de que es mejor muchas veces una cuota de prudencia que una cuota de arrojo cuando tú estás jugando con plata ajena mira yo nosotros vemos en las empresas que trabajamos hay diversidad en el fondo en la cantidad cierto de personas mayores pero uno ve que a pesar de lo que uno cree hay muchas empresas que más del 18% son personas mayores y que algunas y varias de esas personas están también en cargos de jefatura o de gerencia entonces también existe como pero hay otras en que tú ves que hay un 3% y hay que son empresas en el fondo que se han empezado a llenar ciertas generaciones más jóvenes y probablemente porque una cosa lleva a la otra en el fondo que cuando yo tengo a alguien que contrata más joven siento que me siento más cercano a esa otra persona más joven entonces voy cayendo como en estos sesgos inconscientes también de contratación y de retención yo creo que sí que las empresas valoran también hay de todo pero las empresas valoran la experiencia y ahí uno lo ve cuando ve como los datos más certeros como que hay cargos de jefatura gerencias que son personas mayores muchos que podrían estar en edad de jubilación y que han decidido seguir trabajando y que además uno también ve que hay proyecciones en algunos cargos que hay gente que tiene proyecciones pero no es la mayoría en general si existe un sentimiento de que la edad te frena las proyecciones laborales muchas veces hay empresas con incentivo al retiro en vez de incentivo a retener al que quiera seguir trabajando etcétera ¿y una instancia donde esas experiencias se compartan existe? mira estamos nosotros una de las temas claves que vemos porque nos gusta mucho hoy día hay un concepto que se llama como intergeneracionalidad y como en el fondo tú puedes hacer capacitaciones de personas mayores cierto a generaciones más jóvenes y uno empieza a ver que hay empresas que han avanzado en eso pero falta mucho en que por ejemplo trabajan en los canales de atención donde los trabajadores que llevan más años que son mayores capacitan a los más jóvenes en atención y uno ve que tienen súper buenos resultados porque además en atención a personas mayores entonces como yo soy y atiendo a personas mayores ¿cómo te puedo ayudar a hacerlo mejor? ya pero todavía estamos agresados no, falta muchísimo falta harto todavía bien le queremos dar las gracias por esta conversación a propósito de este tema que se viene fuerte en los próximos años María Luisa Maino gerente de estudios de Sello Mayor de Sello Mayor